Dos personas fueron heridas en medio de una protesta en reclamo de energía eléctrica en el sector capitalino Simón Bolívar. Maylen Reyes está en directo con nosotros, nos amplía. Maylen, adelante. Muchas gracias. Así como adelantas, el nombre de una de las personas heridas es Angélica Paredes, quien según residentes salió a protegerse de la protesta cuando fue impactada por un disparo de bala en la cabeza que también impactó a un motoconchista aún no identificado. Ella estaba en la banca, ahí, entonces agarraron y comenzaron la huelga, comenzó la huelga, entonces comenzaron a tirar tiros y ella cogió de allá para acá pensando que aquí iba a estar más segura, porque ella trabaja en la banca allá arriba. Entonces vino para acá, se sentó ahí, ahí sentada, le llegó el tiro en la cabeza. Los muchachos se motivaron y subieron a hacer algo para ver si la luz venía y mientras tanto ahí ya se armó el lío, ya ellos bajaron por eso de una vez, todito armado, tirándole tiros a todo el mundo como los locos en la esquina. Los residentes del sector acusan a un miembro de la Policía Nacional de ser el responsable de este hecho. El Mayimú, que no sirve para nadie, una vez con una pistola en la mano, tirando tiros, que cuando vio a ver fue él que dio el tiro, si no fue sonrilla, porque bajó él y sonrilla como que los dos matatanes, los dos asesinos. El jefe de la Policía tiene que tomar cartas en el asunto con ese miembro de la Policía Nacional llamado Zorrilla, segundo teniente de la Policía, no lo queremos más aquí. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Según los moradores, Paredes fue llevada al hospital Darío Contrera. Estos también piden la destitución de este miembro de la Policía Nacional. Es toda la información que tengo, ahora yo retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias Maylen, que tengas muy buenas noches.